1.210.571 personas hasta el día de ayer, 15 de enero, han validado la identidad a través de datos biométricos del RENAPER, pero lo más importante es que nos han dejado una cantidad de preguntas que les hacíamos que nos permiten también direccionar el esfuerzo de los recursos del Estado para mejorar la calidad de vida de cada una de las personas que integran este gran programa. Por tanto, 154.441 personas no han realizado la validación de identidad y por lo tanto están sujetas a la suspensión del programa Potencial Trabajo. Hemos conversado no solamente con el Secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, el día jueves cuando ya los números reflejaban este diagnóstico alentador, en tanto fue una medida acertada haber pedido y solicitado que sea la validación de identidad por la magnitud. Cuando arrancamos este proceso de validación, había personas que decían que era un proceso ridículo, que nadie se iba a notar, que era imposible y la verdad que demostramos una vez más que las herramientas digitales post pandemia en la Argentina y en el mundo vinieron para quedarse e incluso en sectores con alta vulnerabilidad y problemas de conectividad. Por tanto, son números que no les sorprende, que los miren auspiciosamente porque nos permite tener un padrón depurado de cualquier tipo de irregularidades que todos conocemos en menor magnitud, pero que claramente dañan el espíritu de un gran programa como es el Potencial Trabajo. Así que si hay algún sector que quiere marchar en realidad o protestar porque entiende que no hemos sido lo suficientemente amplios a la hora de esperar casi 60 días y de haber acompañado los procesos, les decimos claramente que hoy hay una ventanilla de reclamo en donde si la persona está realizando una contraprestación y es titular de potenciar, podrá a partir de este mismo momento ingresar ella misma, validar la identidad y solicitar la consideración ahora sí del programa.